¿Dónde estamos exactamente? Esperamos un momento. Ok. Bienvenidas y bienvenidos todos. A partir de este momento estamos transmitiendo en redes sociales. Podemos dar inicio formal a la sesión de hoy. Muchas gracias Gerardo. Y buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la doctora Flavia Freidenberg y también del equipo que acompaña y hace posible este proyecto. Les damos la bienvenida a este seminario permanente de reformas electorales y democracia. Como saben, hoy lunes 3 de mayo discutiremos los avances de investigación de la doctora Cynthia McClintock de la Universidad George Washington. En esta ocasión, bueno, los comentarios serán realizados por Tomás Toshek. Espero haber pronunciado también bien su apellido. de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y por Camilo Saavedra, colega nuestro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todas personas colaboradoras del Observatorio Reformas Políticas. La dinámica ya la saben. En primer lugar, la doctora Cynthia tendrá entre 10 y 15 minutos para hacernos una breve presentación de las ideas principales de su paper sobre el origen e impacto de la reforma de segunda vuelta. Perú en perspectiva comparada que, como ustedes saben, no podría llegar en un mejor momento, visto que estamos en víspera de la segunda vuelta que se realizará en Perú el 6 de junio. entre estos candidatos a la presidencia, Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Les decía al principio, la doctora Cynthia va a hacer una breve exposición de las ideas principales de su texto, seguido de los comentarios que hagan Tomás y Camilo. Además, ya saben que pueden hacer los comentarios aquí para quienes están en esta aula Zoom, pero también nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas e inquietudes quienes nos siguen desde las redes del Instituto, específicamente en Facebook. Sin más, ahora daré el uso de la voz a la doctora Cynthia. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar aquí con ustedes y para conversar de este trabajo voy a ver si puedo compartir mi screen. Sí, creo que, a ver, está bien para este, si pongo F5 para full screen. Bueno, bueno, de nuevo muchas gracias y como se dijo, es un excelente momento de conversar sobre la segunda vuelta con estos eventos actuales en el Perú. Y como se sabe, ya la segunda vuelta está bastante común también en América Latina, como en todo el mundo. De los 18 países de América Latina que han entrado con democracia a la tercera ola democrática, ya 12 de los 18 ya tienen segunda vuelta. Entonces, es en la mayoría de los países. ¿Por qué se adaptó? Yo creo que el impacto de la elección en Chile de Allende y el golpe brutal después fue muy, muy importante en toda América Latina. También habían otros problemas parecidos y no tan graves en varios países, inclusive, inclusive Perú, donde hubo una elección donde ningún candidato alcanzó una barra de un tercio y había muchos problemas. Y también el hecho que en Francia se vio la segunda vuelta como un éxito después de 1958. Pero siempre había discusión adentro de nosotros si la segunda vuelta es buena idea o no. Y especialmente había preocupaciones sobre el impacto al respecto de partidos políticos. Había acuerdo que la segunda vuelta baja las barreras para entrar a la política, ¿no? Y entonces, esta fue una preocupación de bastante de nosotros. También había sugerencias de ventajas, aunque en menor grado, ¿no? Y especialmente pensando en lo de Allende, en ventajas para una mayoría de los votos, para dar legitimidad y para que el presidente no sea un extremo ideológicamente. Esos conceptos de legitimidad y de izquierda o derecha son muy complejos y son difíciles para medir, no? Pero bastante complejos. Legitimidad, de verdad, no hay un consenso sobre lo que lo que es, pero muchos catedráticos dicen que una mayoría de los votos es de es al corazón. Y cuando se conversó sobre los problemas de una sola votación en los 50 y 60, muchas veces se dijo, ah, no hubo una mayoría de los votos. Para extremo y moderado de la derecha y la izquierda, usé datos del proyecto Elites Parlamentarios de América Latina de la Universidad de Salamanca, que fueron muy, muy útiles para, para mí. Y entonces, en mi trabajo, yo digo que especialmente durante los primeros años de la tercera ola democrática, los 90, la primera década del siglo XX, XXI, que fue muy, muy ventajoso la segunda vuelta, especialmente para incluir a la izquierda. Lo que la izquierda fue excluido por muchos años durante la guerra fría y que ayudó bastante la segunda vuelta, bajando los, los pareros para entrar a la política. Y eso significó que la izquierda, la izquierda tuvo más respeto para el proceso democrático, pero a la vez la izquierda tuvo tener, tener una mayoría de los votos. Los votos por definiciones, por definición, no está a la extrema, el estadística,ampfense, symbolize, 35,000,000,000,000,000. Y eso tiene el efecto que los élites tienen menos miedo, no actúan con mucho maniobra y ese también aumenta el objeto de la izquierda para el proceso. Pero también en este trabajo estoy diciendo que ya la coyuntura es bastante distinta, ¿no? Y que hay retos aún más grandes, tal vez, que hay rabia, ¿no? Contra la corrupción, contra la pandemia. Y que en ese contexto, todo ese de la izquierda a la derecha probablemente es menos importante y los retos para realmente construir partidos están peores, más difíciles que aún antes cuando fue difícil. Entonces, muy, muy problemático, muy problemático. Bueno, en este trabajo yo hago una prueba estadística, ¿no? Y no voy a hablar en detalle porque se puede ver más fácilmente en el paper, pero hay variables para una sola votación, para la segunda vuelta y la prueba contra los variables dependientes de niveles de democracia, ¿no? Este es dentro de países que tuvieron elecciones más o menos democráticos. Entonces, se ve en el paper que aquí con la segunda vuelta el nivel de democracia aumenta, pero con una sola votación que baja bastante. Este es con los números de la segunda vuelta, ¿no? Este es con los números de Freedom House, también con los números de Varieties of Democracy, igual, ¿no? La segunda vuelta, mejorando, una sola votación, empeorando. Entonces, ¿no? Entonces, es bastante claro. También hubo pruebas estadística, tampoco voy a entrar a detalle por el tiempo, pero había statistical significance a nivel 0.05, que se puede ver allí. Bueno, y después para conversar un poquito más del Perú y las ventajas, ¿no? De las ventajas en esta coyuntura de la segunda vuelta. Y creo que en un momento cuando muchos partidos como el partido peronista en Argentina, otros estaban todavía mirando su base, que el APRA hizo la decisión en 85 a tratar de ser menos sectario, ¿no? Más abierto a la gente, más para todo el pueblo. Y cambió este, un símbolo este que cambió su slogan, ¿no? Y Alan García diciendo mi compromiso es con todos los peruanos cuando antes fue solamente el APRA salvar al Perú. Especialmente, creo que la clave para mi argumento, el ejemplo de Ollanto Mala, ¿no? Que gane la primera vuelta en 2006 en el Perú, pero en este momento él fue muy militante, muy militante, dio pánico a los élites y no gane la segunda vuelta. Está vencido por Alan García, pero después, durante los próximos cinco años, especialmente en la campaña de 2011, él hace un viaje bastante al centro del aspecto político, cambia. Este es Humala 2006 cuando fue bastante militante, y este ya, este es una revista importante en el Perú, y este es 2011 cuando están preguntando quién es Humala, ¿no? Y si es el Humala en el polo rojo, o por el brazo así de 2006, o si está con sus símbolos religiosos y su traje en 2011. Entonces, también indica que hay problemas en eso, ¿no? Porque quién fue Humala y ese problema siguió con él por mucho tiempo. Pero estoy diciendo aquí que el caso de Humala ganando, no ganando en 2006, cuando habría estado problemas de legitimidad, fue bastante común en América Latina y también presidentes que no tuvieron 50% que tuvieron problemas después de legitimidad. Y especialmente creo que había beneficios para presidentes izquierdistas, ¿no? Que necesitaban apoyo de la mayoría para ser legítimos, especialmente con los élites de los países. Y este es donde los datos de PELA ayudan bastante, ¿no? Que se ven muchos presidentes en países con segunda vuelta que no están al extremo izquierdo, están moderados. Pero por contraste, Solaya en Honduras, AMLO en México, Ortega, Chávez, todos al extremo según los datos de PELA y mucha gente. Bueno, ya entramos a los temas más complejos, ese del número de partidos y qué significa el hecho de que todos estamos de acuerdo que la segunda vuelta hace más fácil la entrada a la política. Pero ¿qué significa eso? Es interesante que en mis datos no hubo una correlación entre más partidos y peores niveles de democracia, ¿no? Entonces, en general, por lo menos en esta etapa que estamos hablando, no hubo problemas. ¿Por qué no? Porque claro que no está bien tener seis partidos, ocho partidos. ¿Por qué? Entonces, bueno, yo digo que es porque muchos de los partidos que fueron todavía vivos, empezando la tercera ola, fueron este que se dice Katzenmayer Cartel Parties, que no son los partidos que quisimos, ¿no? Partidos que son puentes entre el Estado y la sociedad, sino castillos, ¿no? Que protegen sus líderes de la sociedad. Entonces, ese es un factor. Otro que el problema de outsiders, que tuvimos mucho miedo en este momento, no hubo tan grave como se pensó bajo una vuelta o una sola votación. Pero, como dije, es obvio que no está bien tener ocho partidos, nueve partidos, diez partidos. Hay problemas de mayoría en el Congreso, hay problemas de que el congreso no logra llegar a la segunda vuelta. Y claro que cuando hay ocho partidos, no hay posibilidad de hacer ese puente entre la sociedad y el Estado que se quiere, ¿no? Y que este sí es muy, muy importante para la democracia. Y en el Perú, claro, obviamente, especialmente en 2021, se vio ese problema que no hay partidos que realmente son, que tienen ese vínculo entre sociedad y política y los líderes. Diría que no se puede echar la culpa a la segunda vuelta, ¿no? Porque en el Perú hubo bastantes partidos antes de la segunda vuelta y también en elecciones regionales bajo una sola votación. También muchos candidatos. Pero tampoco se puede decir que ayuda, ¿no? Hemos visto que se da oportunidad a más partidos. Entonces, el problema es que los partidos no pueden consolidarse. Yo creo que las razones por que los partidos no han estado sobreviviendo, hay bastante, ¿no? La crisis de los ochenta en el Perú, divisiones de los partidos que Caldillos no quieren ceder, que hay este brecha étnico en el Perú que hemos visto bastante ya en 2021. Y también problemas de las encuestas, ¿no? Y hace señalar bastante las encuestas aquí porque es algo que fue tan obvio en 2021 y también tal vez más fácil corregir. Pero los problemas de partidos débiles, bueno, en el 90 hemos visto bastante problemas. Un presidente como tú llega cuando después la mayoría de la gente no quiere. El novelista Mario Vargas Llosa, en 2016, muchos candidatos, no se puede surgir, alguien quien está realmente al centro. Y bueno, recién como hemos conversado, una elección que creo casi todos nosotros decimos que es un desastre total, ¿no? Que con 18 candidatos, hubiera más en 2006, pero en 2006 por lo menos había campaña, había posibilidad de hacer en fin solamente cuatro o cinco que se sabían podrían llegar a la segunda vuelta. Pero esta vez, no, mucha gente amarga, con rabia, no se asistió a las órdenes o se votó en nulo o blanco. Entonces, catastrófico, ¿no? Y creo que este es triste, ¿no? Es muy triste, pero sugiere el problema, sugiere el problema, ¿no? Si se quiere, estoy, claro que estoy muy interesada en tratar de conocer quién es Pedro Castillo, ¿no? Que salió con, logró la segunda vuelta con 19%. Creo que ese sugiere un poquito porque fue así su lapicero, ¿no? Tuvo un símbolo fuerte y claro que no es de Lima, es alguien que surge que está mucho más un presidente como tú. Bueno, no tengo tiempo ya, pero esas fueron unas sugerencias para tratar de reducir el número de partidos. Esos son más que pienso que son posibles, ¿no? La elección del Congreso después de la primera vuelta, barras para entrar al Congreso que ya hay en el Perú, que ya esta vez por la primera vez creo que realmente están implementando. Y como dije, que se puede corregir tal vez este de las encuestas, que cuando hay muchos candidatos y no hay ninguna idea quién realmente es fuerte, es imposible votar al centro-izquierdo, ¿no? A partir de las mayorías, ¿no? Este es algo que ojalá se puede corregir. Y bueno, para concluir entonces que en general la segunda vuelta tuvo bastantes ventajas, especialmente este durante la coyuntura, después de la Guerra Fría, de abrir la política para la izquierda, pero a la vez hacerlo más moderada. Pero ahorita es una coyuntura bastante distinta cuando es muy difícil construir partidos y tenemos que pensar mucho en qué se puede hacer con este reto tan grande cuando los pueblos están muy, muy enojados y qué se puede hacer. Es muy difícil, pero ojalá que podemos lograr unas sugerencias para seguir adelante. Bueno, ya termino. Lo siento que estuve un poquito más del tiempo, pero estoy muy interesada en escuchar los comentarios. Muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, de verdad, muchísimas gracias por esta presentación y por este esfuerzo de sintetizar algunas de las ideas principales que acompañan el texto en español. Nuevamente, de verdad, muchas gracias. Es un placer que esté el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, para abrir la discusión, como decía, tenemos en primer lugar a Tomás Docek. Tomás, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias Guadalupe y gracias Flavia por la invitación. Es un gran gusto poder comentar este trabajo de Cintia, con lo que además tenemos pendiente un encuentro acá en Lima. Así que ojalá las condiciones permitan que nos podamos ver y conversar en persona. Entonces, el trabajo que ella presentó, ustedes vieron la presentación, es muy interesante, digamos. Retoma una discusión que está planteada en su excelente libro de hace dos o tres años ya, en 2018 creo que salió. Realmente vale la pena revisar este libro. Y es una discusión, digamos, como decía, que nunca se termina. Entonces, hay como diferentes posibles lecturas de ese paper, tanto desde el funcionamiento de los sistemas electorales, desde los partidos políticos, desde el reformismo electoral. Y todos, me parece, que nos atañen directamente a nosotros. Y no deja de ser curioso de alguna manera que Cox, digamos, el autor de este libro clásico sobre el voto estratégico, justamente abría su libro con las anécdotas de las elecciones peruanas, digamos, de 1990. Sería interesante ver qué diría Cox sobre el concreto peruano de hoy. Y creo que es también una invitación, digamos, a pensar el caso peruano en una perspectiva comparada, y claramente hay un esfuerzo comparativo grande, entonces yo creo que eso es muy importante. Y creo que subyace, aunque no esté para mí tan claramente, digamos, articulado el argumento, digamos, de lo positivo que es la existencia de la segunda vuelta, el balotaje. Y creo que eso viene también un poco reflejando la línea de trabajo de Cintia, de los textos anteriores. Entonces yo creo que ofrece muchos temas para reflexionar, y más que, digamos, tener comentarios críticos, surge una serie de preguntas y reflexiones que ojalá podamos discutir y compartir. En primer lugar sobre, digamos, el tema de los sistemas electorales, después sobre los partidos políticos, después algunos temas más agentes y el Perú en perspectiva comparada y algunas reflexiones finales. Entonces, respecto de la primera cuestión que tiene que ver con los sistemas electorales, me parece que gran parte, digamos, del argumento va por el lado de la legitimidad. Y la legitimidad es uno de los principales argumentos para promover la segunda vuelta. Sin embargo, me parece que incluso en el caso peruano, digamos, la legitimidad construida a través de la segunda vuelta es muy artificial de alguna manera. que no termina de, más allá de la cuestión numérica, no termina de plasmarse en la cuestión de la tan mentada gobernabilidad, de la posibilidad de gobernar, ni se refleja posteriormente, digamos, en la aprobación presidencial que desciende rápidamente. Entonces ahí me surge, digamos, la duda, si realmente, incluso pensando en el caso peruano, si la principal ventaja es la legitimidad o la principal ventaja de la segunda vuelta, en el contexto peruano al menos, pero pensando en el más allá también, tiene que ver más bien con la moderación de las candidaturas que algunos podrían considerar extremistas o, digamos, de los extremos, como menciona Cintia, en el caso de Humala, uno podría pensar en el caso de Keiko también, pero de alguna manera creo que hay una, no sé si lo principal, la principal justificación o la principal ventaja es la legitimidad o la reacción. La entidad, además, claramente muestra que hay, digamos, una asociación entre el sistema de más autoridad y el sistema de doble vuelta y los rankings, y ahí la pregunta que a mí me surge es si estas cosas, digamos, más allá de que estandré las ayudan a explicar una a la otra, ¿no? Hasta que argumentar que de alguna manera el tipo del sistema electoral a nivel presidencial nos termina explicando el nivel de democracia en los países. Entonces, ahí creo que hay un argumento, hay una tensión entre las principales ventajas y cuáles realmente son, y no sé si nuevamente el tema de la legitimidad es tan importante. Y finalmente, digamos, el contrafáctico de si hubiéramos tenido una sola vuelta, cómo hubiera sido el escenario, y si candidatos o candidaturas como los de Keiko Fujimori, Hernández Soto, López Aliaga, digamos, hubieran coaligado antes de las elecciones, y cómo hubiera sido el posible escenario, porque, digamos, sumando y simplificando la realidad, uno podría pensar que una posible candidatura de estas tres personas llegaría aproximadamente al 40% de votos en la primera vuelta, ¿no? Entonces, ese contrafáctico es también interesante para pensar, ¿no? El segundo tema tiene que ver con los partidos políticos, y eso es interesante, digamos, ¿no? Hay toda la literatura sobre la inexistencia de los partidos políticos en el Perú, que podemos discutir, pero nadie posiblemente vaya a cuestionar que los partidos, digamos, son muy débiles, ¿no? Y además no se cumplen las predicciones, y Cintia lo mencionaba hacia el final, de alguna manera la fragmentación es mucho más grande de lo que pensaría Cox, ¿no? Tuvimos hasta dos semanas antes de las elecciones, digamos, la posibilidad de que hay unos seis, básicamente seis candidaturas, que cualquiera de ellas podía haber pasado a la segunda vuelta. Entonces, claramente, digamos, no... Hay una dispersión de votos y hay una gran incertidumbre. Entonces, ahí el tema me parece que es pensar hasta qué punto, digamos, las reglas electorales, y en particular esta cuestión de la segunda vuelta, llega a condicionar la proliferación y la debilidad de los partidos políticos, que es también un tema transversal que está en el paper, y pensar si, digamos, o es un problema de las reglas, es un problema de los partidos, o es un problema de la teoría que, digamos, plantea unas relaciones y postuladas cuasi universales sin pensar tanto en los contextos, como diría el profesor Nolan, ¿no? Entonces, ahí evidentemente tenemos un problema de fragmentación que va mucho más allá de las reglas electorales, y en el paper al final Sintia menciona, bueno, es una tarea atinádica de fortalecer los partidos políticos. Efectivamente, y ahí la cuestión es en qué medida tiene que ver con las reglas electorales, y podríamos pensar de que hay otros factores y cambios, digamos, cambios contextuales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos faltan los estudios, no solo sobre las reglas electorales, pero sobre todo sobre las estrategias de los políticos y las políticas de cara a las elecciones, y también hay un tema que es lateral, pero que es importante también, las tachas de las candidaturas que ocurrieron hace cinco años, y, digamos, las decisiones del jurado nacional de elecciones. Entonces, este es el segundo tema, y finalmente me lleva, digamos, a cuestiones más generales, ¿no? Y ahí creo que hay una discusión sobre, digamos, el paper es muy rico en información, una discusión teórica, empírica, un diálogo, una ida y vuelta entre la teoría y el caso peruano, una comparación, además, a lo largo de los últimos 30 años, pero, digamos, yo creo que faltaría, o yo articularía más claramente el argumento general, digamos, ¿no? Que es subyacente, que está ahí, me parece, la evaluación positiva, digamos, de la existencia del balotaje, pero nuevamente uno podría pensar ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Es la legitimidad? ¿Es la moderación? ¿Cuál es exactamente el factor que nos hace valorar la segunda vuelta? En el paper algo aparecen las conclusiones, pero yo creo que eso habría que ponerlo como más al principio y articular el paper alrededor de eso. Y finalmente, me parece que hay como una discusión más importante, nosotros estamos en parte anclados en esta literatura que dice, bueno, las instituciones condicionan los comportamientos y después, evidentemente, los actores prefieren determinadas instituciones sin otras. Sin embargo, parece que muchos de los políticos peruanos y los partidos políticos van, digamos, cambiando independientemente de las reglas que se mantienen iguales. Entonces, las últimas tres elecciones ofrecen, bajo las mismas reglas, las principales, por lo menos, tres escenarios muy diferentes. Entonces, evidentemente, y eso también está mencionado en el paper, hay una cuestión de polarización social, hay una cuestión de partidos precarios, inestabilidad, una gran fragmentación que claramente no deriva, digamos, de factores institucionales, que va muchísimo más allá y que está ampliada, digamos, en las divisiones y los problemas sociales. Y esta cuestión de la tremenda fragmentación no es solo nacional, más bien uno podría decir que las elecciones nacionales son cada vez más parecidas a las subnacionales, donde en las últimas elecciones en Lima, por decir un ejemplo, con una sola vuelta tuvimos 21 candidaturas, después competieron 20, es decir, digamos, vamos subnacionalizando, por decirlo de alguna manera, las elecciones nacionales. Y cierro con este tema, digamos, de las reformas y los diferentes sistemas, creo que hay que volver un poco sobre los trabajos de Dieter Nolen, ¿no? Para entender qué es lo que están buscando los políticos, cómo funcionan determinadas reglas en determinados contextos, hasta dónde nuestras teorías, nuestras propuestas teóricas valen en cualquier contexto, porque también, Cintia lo planteaba, no es lo mismo los 80, los 2000 y la coyuntura actual, es decir, necesitamos diferentes tipos de reglas para diferentes momentos históricos y el funcionamiento va a ser diferente y por ende, el reformismo de repente no es tan malo como a veces nosotros mismos planteamos. Así que cierro acá para no alargarme mucho más y agradezco nuevamente la oportunidad de comentar el paper y la presentación de Cintia. Muchísimas gracias, Tomás, por tus comentarios, ahora es el turno de Camilo. Camilo, a ti el micrófono. Muchas gracias, Lupe, muchas gracias a ti y a Flavia por invitarme a comentar este texto tan tan interesante. Quiero agradecer a Cintia la posibilidad de él y de que presente su trabajo en nuestro seminario. Muchas, muchas gracias. También tengo mucho y no la conocía más que a través de su trabajo, así que también es un gusto conocerla. Es un gusto, obviamente, hablar y un reto hablar después de Tomás, que él sí conoce Perú, además. Y bueno, pues muchas gracias a las compañeras y los compañeros del observatorio que nos acompañan. Yo tengo, digamos, como tres o cuatro comentarios generales. Me parece que el trabajo es un trabajo muy importante porque creo que pese a lo ampliamente que ha sido estudiado el tema, me refiero a la segunda vuelta, creo que en el contexto actual hace falta darle otra vuelta de tuerca, como lo ha hecho en otros trabajos en la propia Cintia. Sobre todo a la luz de los acontecimientos recientes, polarización, COVID, etcétera, ¿no? Es decir, quizá tengamos evidencia en los años recientes diferente a la que teníamos antes, que podamos, digamos, ir hacia conclusiones diferentes, mejores, en fin. Entonces, por eso me gustó mucho el trabajo. Y también, pues ya en particular, pues en el contexto de Perú, creo que es importante tener pues mayor claridad sobre lo que ha ocurrido en el largo plazo, cómo se inserta la experiencia reciente en ese largo plazo. Y también creo que hay una, digamos, peculiaridad que me parece muy interesante, que es pues una, digamos, estabilidad en el diseño institucional de la segunda vuelta y una relativa inestabilidad en sus resultados, sobre todo en los tiempos más recientes, ¿no? Y porque esto lo hace un caso interesante en el contexto de la región. Ahora, yo, mi primer comentario, mi primer, digamos, más allá de este tema muy general, tiene que ver con el título del libro, del libro, perdón, del texto y lo que uno encuentra después. El trabajo se titula Origen e Impacto de la Reforma y en realidad el trabajo nos habla no sobre el origen, sino sobre el impacto de la reforma. Es decir, estas cosas de las que hablaba Tomás relacionadas con por qué los actores políticos eligen determinadas reglas, pues no está, digamos, discutido, no es el corazón del análisis que nos presenta este texto tan rico. Entonces, yo, digamos, para que el lector no vaya a encontrarse algo que no está, efectivamente, yo concentraría el trabajo completamente en el impacto de la reforma más que en el origen, que no es una cosa que realmente se disputa de manera clara. Y esto, pues, por la amplia literatura que ustedes, que todas, todos ustedes conocen sobre las reformas electorales y por qué se deciden determinadas, digamos, instituciones electorales y no otras, ¿no? Eso que Colomer decía en las reglas, las reglas de Duverger al revés, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de aquel texto? La segunda tiene que ver con ser más explícito, que el texto sea más explícito en los aspectos que analizará para conocer el impacto. Y aquí, ¿a qué me refiero? De alguna manera, lo que el texto nos dice es que hay dos objetivos, digamos, interrelacionados de las reformas que han introducido las segundas vueltas, ¿no? La principal es generar legitimidad, y, digamos, de manera asociada a esto es reducir el margen para el surgimiento de gobiernos de personas ubicadas en extremos ideológicos. Sin embargo, el trabajo se, para explorar el impacto, el trabajo se concentra no en la legitimidad, no profundiza, no operacionaliza, analiza la legitimidad, sino más bien lo que contamos de alguna manera, sobre todo en la parte cuantitativa, es con una evaluación de las valoraciones de la democracia, particularmente del índice de democracia liberal de variedades de la democracia y de Freedom House. Entonces, no podemos, digamos, si el objetivo efectivamente es evaluar si ese otro propósito de construir legitimidad se consiguió, pues quizá haya, en todo caso, que complementar esto con otra información. Y el segundo, digamos, el análisis, el segundo lugar, el análisis del impacto se concentra en el sistema de partidos. Y yo creo que aquí se concentra no en el sistema de partidos en general, sino sobre todo en la fragmentación del sistema de partidos. Y yo creo que convendría precisar eso para decir que no nos vamos a encontrar necesariamente un análisis sobre cuestiones como la institucionalización del sistema de partidos y otras tantas cuestiones que también están en las mediciones comparativas. Segunda cuestión, creo que haría falta darle una vuelta si es, si como yo entendí quizá este mal, la legitimidad es muy importante, creo que habría que hacer, digamos, mayor hincapié en qué vamos a entender por legitimidad. En la página 3, por ejemplo, se dice que la legitimidad está vinculada al requerimiento del apoyo de la mayoría y a que se asegure que el presidente no sea un extremo ideológico, página 3. Y luego, en la página 10, dice, argumento que los presidentes de América Latina que tuvieron poca probabilidad o certeza de ganar una mayoría del voto o que virtualmente no tenían certeza de ganarlo, sufrieron un déficit de legitimidad. Parece entonces aquí que la legitimidad en realidad no necesariamente es un tema de legitimidad entendido como la aceptación de la dominación para decirlo como beber, sino más bien el hecho de que no tengo una mayoría. Entonces, habría que decir entonces que necesariamente para que un gobierno sea legítimo tiene que ser un gobierno mayoritario. y creo que habría que darle más vueltas a esa idea para que nos quede claro si es así o no. Y esto me lleva a un tema que creo que Tomás ya mencionaba que tiene que ver con los mecanismos causales detrás del impacto de la segunda vuelta en construir o detener el déficit de legitimidad. ¿Por qué ha aumentado? ¿Por qué no? ¿Qué ocurre en esto? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Qué ocurre en los comportamientos de los actores? Etcétera. Y luego hay una cosa que me parece paradójica en uno y otra cuestión que es de las formas en que se mide el impacto. Por un lado tenemos una información que nos dice que aumenta digamos las valoraciones de la democracia y al distinguir entre países con segunda vuelta y no parece que son mucho más positivos los de tienen mucho más positivos los que tienen segunda vuelta sin embargo lo que también vemos es que los partidos no se fortalecen y esto nos lleva a pensar ¿por qué entonces si los partidos no se fortalecen si se fortalecen los índices de democracia y cuál sería la relación entre estos tres componentes? Índices de democracia partidos políticos y valoración de la democracia perdón y segunda y sistema de elección del titular del ejecutivo. luego en la parte específicamente cuantitativa tengo un par de comentarios y creo que convendrían para que las personas que leemos tengamos mayor claridad una sería obviamente decir por qué se concentran en las mediciones de democracia y no en legitimidad como ya lo decía luego creo que sería importante que quede claro en el ejercicio cuantitativo ¿cuáles son las unidades de observación que estamos analizando? ¿son países son países elecciones como hace por ejemplo otros autores Mengüen etcétera ¿no? que de las unidades de observación es una elección particular en un año específico México 2006 Perú 2021 u otra que sean país año y sea una cuestión longitudinal supongo que es una cuestión longitudinal por las características de las gráficas que se presentan sin embargo no queda claro en la lectura del texto cuál en qué cuál es la estructura de la base de datos y por qué en todo caso fueron los métodos que utilizaron los que efectivamente se utilizaron y esto también está relacionado con que pues están de alguna manera descritos muy someramente los resultados de los modelos de estadística inferencial no están descritas las características de los modelos pero tampoco están los resultados de los modelos es decir yo esperaba encontrar cuando menos un anexo donde me dijera una vez que hice estos modelos me resultó esto como una tabla con los resultados de las regresiones luego para concluir ya no tomar más tiempo que ya sé que estoy sobre el tiempo Walupe creo que el análisis cualitativo como decía Tomás es súper interesante yo aprendí muchísimo mucho 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 sin embargo lo que no me queda claro es por qué se seleccionaron esas elecciones por qué 1985 2006 y 2011 o por qué 1990 2016 y 2021 y no otras y supongo yo que en el caso de las primeras tres es porque son casos en los que se evitó un déficit de legitimidad pero no me queda claro que esa selección se haya sido por eso yo creo que convendría ser más preciso en esa cuestión y si la idea como creo que es es decir que en esas elecciones se evitó la segunda vuelta evitó que hubiera un déficit de legitimidad cómo saber que fue efectivamente esa segunda vuelta y no otros factores creo que Tomás ya ya dijo esto al final si seleccionamos los casos de esta manera sin explicar cómo seleccionamos estos casos o esas elecciones que tomamos como casos paradigmáticos no sabemos si estamos seleccionando desde la variable dependiente y solo estamos seleccionando los casos que se ajustan a lo que queremos decir y no tenemos casos negativos quizá ahí podría digamos abundarse más en la comparación con otros casos de otros países cuyas características y circunstancias se parezcan a estas tres elecciones que ocurrieron en Perú y lo mismo para las otras tres que se analizan 90, 2016 y 2021 quisiera concluir obviamente agradeciendo la posibilidad de comentar este texto me pareció muy interesante quizá mis comentarios vayan hacia distintos lados y esto se debe a que pues no sé si este trabajo vaya a ser un artículo en una revista forme parte de un libro etcétera entonces digamos con las salvedades de no tener claridad completa cuál será el rumbo pues quise digamos cubrir estas cuestiones más generales muchas gracias a todas y todos por escucharme y mucho mucho gusto Cintia gracias Camilo bueno Cintia si prefieres reaccionar a estos primeros comentarios que Tomás y Camilo han hecho a tu texto para después abrir una segunda ronda con las participaciones de los participantes tanto de Zoom como las dudas comentarios que nos han llegado desde Facebook entonces te daría en este momento el uso de la voz para que puedas reaccionar insisto a estas primeras observaciones les recuerdo que pueden irse anotando aquí en el Zoom para que nos acompañe en la sesión pero también nos pueden escribir sus inquietudes desde la cuenta institucional de Facebook del instituto tengan por seguro que sus preguntas llegarán Cintia a ti el uso de la voz bueno muchas gracias de nuevo y especialmente muchas gracias a Tomás y a Camilo por esas interesantes percepciones observaciones sugerencias y realmente muy interesante poder conversar de eso y creo que en general si había un tema que vi en común de Tomás y Camilo es este concepto de legitimidad y los problemas de este concepto y básicamente estoy de acuerdo no es realmente no hay una medida buena no hay una definición buena es bien bien difícil entonces porque yo lo use probablemente lo uso menos pero está mucho en los trabajos y creo que Camilo tiene toda la razón el trabajo es 95% impacto y no origen y tengo que cambiar y bueno es ese relación un poquito al motivo del trabajo y estoy pensando someterlo para una revista que está interesada en orígenes pero no tuve tiempo ese no está no tengo que hacer eso antes de julio y no tuve tiempo para trabajar más el tema de adopción que quisiera hacer pero de todos modos en todos los trabajos hablando de los problemas de golpes en América Latina durante la etapa de la guerra fría aunque obviamente había muchas razones para esos golpes pero todos los autores hablaron de falta de legitimidad fue muy común entonces y también yo hice encuestas no mencioné en este trabajo pero hice encuestas que fue una combinación de virtual y conversatoria y muchas veces congresistas usaron también este concepto es algo que usamos pero es verdad no tenemos una buena definición y Tomás es 100% correcto que la aprobación de los presidentes en el Perú cae en rápido y no es legitimidad es distinto de aprobación pero que es realmente los problemas que tenemos los politicólogos de tratar de entender este mundo político entonces creo que en fin y creo que ambos Camilo y Tomás sugieren eso cuando en que mucho de este trabajo fue hecho ya hace cinco años hace diez años que cuando en ese momento no fue claro la coyuntura no se entiende la coyuntura hace después no solamente ahora más o menos cuando salió el libro en dos mil dieciocho que me di cuenta más y más que estaba hablando de una coyuntura en particular y que como dijo Tomás y creo que implicó también Camilo que fue más importante el impacto sobre moderación la entrada a la política a este que había menos miedo de los élites ese problema que se ve Chávez López Obrador Ortega ninguno con ninguna confianza en el sistema electoral también mucho maniobra de los élites que todo eso se unió y con la segunda vuelta que menos pareras más respeto para el proceso democrático tiene que tener una mayoría de los sovites con más confianza que este argumento fue más sólido que ese de legitimidad pero este fue como ya cuando vi otra coyuntura distinta no cuando ya es pensando en el Perú es importante que Castillo es visto como muy a la izquierda hace un punto no creo no es que hubo rabia rabia y quién podría expresar eso y también el deseo para un presidente como tú un factor étnico porque no ganó Verónica Mendoza ya la izquierda democrática no puedo contar los problemas siempre pero bueno entonces creo que es una coyuntura bastante distinta y cuando lo que yo hablo como centro ya está mucho menos mucho es no es tan fuerte como antes a ver como dijeron Camilo y Tomás que la fragmentación es tanto más fuerte y no el reto de construir los partidos más importante pero todavía no las ideas cómo vamos a hacer eso muy difícil a ver bueno yo creo que tal vez paro paro ahí ojalá que Camilo tal vez puede mandarme por escrito unos de sus comentarios sobre la estadística porque no entendí 100% no sería bien si puedo ver con más detalle ahí más tardecito porque te agradezco por entrar en este tema y quiero seguir en adelante con con esas precisiones claro pues mucho gusto buenísimo ahí está el el compromiso Cintia que te eran llegar los comentarios por escrito bien ahora comenzamos abrimos esta segunda ronda con las intervenciones pero quisiera comenzar con la preguntita más bien preguntota que nos llegó desde de el Facebook y a ver trato de decirla despacito en primer lugar Manuel nos agradece muchísimo por tu presentación dice que ha sido muy interesante y dice no llego a comprender claramente la relación entre la segunda vuelta o runoff y un umbral menor para la entrada de partidos políticos pues la inscripción y permanencia de organizaciones políticas en el Perú depende de otros requisitos y factores relacionados a la elección congresal podría tal vez dar un ejemplo y finalmente recientemente se han realizado varias reformas electorales para reducir el número de partidos qué aspectos positivos y negativos observa a partir de esas modificaciones y bueno esa es la pregunta que nos llegó de nuestro querido público y ahora acá en el Zoom tengo anotadas a Cristian Jaramillo a María Marván Flavia Freidenberg Milagros Campos y Luciana Módica ya me lo dirá comenzamos contigo Cristian a ti a los dólar vos muchas gracias doctora Cintia ha sido muy interesante leer su trabajo acerca del caso peruano mi consulta va con respecto a las recomendaciones que usted desarrolla al final del paper yo creo que el paper también entra a tallar mucho en lo que son el ordenamiento del sistema electoral y como ciertos elementos del sistema electoral puede fortalecer o debilitar a los partidos políticos entonces una de las propuestas que usted sugiere es tener la elección congresal en una fecha distinta a la primera vuelta de preferencia en la segunda vuelta o después de la primera vuelta y de esta manera la idea es que el ciudadano tenga un voto más estratégico y pueda votar por un partido que pueda conseguir una mayoría en el congreso sobre todo en sistemas presidencialistas que sin mayorías en el congreso tienen bastantes problemas de gobernabilidad y siempre está el caso de Francia que es el caso que ejecuta este tipo de ordenamiento en su calendario electoral y que más o menos obtiene un resultado positivo en cuanto a gobernabilidad sin embargo esta recomendación me recuerda es similar a la recomendación que se hizo desde la comisión precedida por el doctor Fernando Tuesta acá en Perú es una comisión que se armó en el 2019 y que la idea era generar algunos proyectos de reforma algunos se aprobaron como la paridad y alternancia y otros quedaron en más o menos el olvido y la pregunta va es se hizo esta sugerencia pero los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha tanto progresistas como conservadores se opusieron a esta idea de tener elecciones legislativas en otra fecha porque pensaban de que de esta manera se reduciría el número de partidos en el Congreso y los partidos tendrían menos opciones de tener representantes en el Congreso entonces ¿cómo ejercer una reforma que fortalece los partidos políticos si es que el mismo sistema partidario se opone a esta reforma? ¿qué manera se puede cuáles son las herramientas cuáles son las maneras estratégicas para generar reformas que puedan fortalecer un sistema de partidos sin dejar de lado a estos mismos? Muchísimas muchísimas gracias Cristian ahora es el turno de Claudia Pues yo comienzo agradeciendo a Cintia nuestra querida Cintia que esté aquí participando en el observatorio me emociona muchísimo que estés con nosotras y con nosotros me emociona mucho más que presentes tu investigación que es súper interesante por supuesto muy rigurosa y yo quería hacerte algún comentario puntual sobre el paper pero de la investigación más amplia y antes aprovechando agradeciendo los excelentes comentarios de Tomás y de Camilo que creo que este es el objetivo del seminario generar estas reflexiones mira Cintia yo necesito ayuda porque necesitamos inocular en la cabeza de algunos colegas por ejemplo mexicanos aquí está Arturo por ejemplo que a veces tienen ganas de tomar las cosas que pasan en América Latina y traerlas al caso mexicano entonces voy a hacer un ejercicio contigo respecto a qué le diríamos a alguien como Arturo para que no copie la doble vuelta en sistemas que todavía no la tienen incorporadas y aquí a partir de la investigación que hace algunos años hicimos con algunos colegas desde España que tú bien conoces dirigidos por el profesor Rafael Martínez en donde publicamos un libro cada uno tenía un capítulo pero fue un ejercicio súper bonito a mí me tocó Ecuador pero bueno hay como 12 capítulos de diferentes países y yo te agradezco que recojas ese trabajo en tu texto planteamos como un marco teórico a partir del cual desde diferentes dimensiones evaluamos la doble vuelta tengo que ser honesta porque siempre lo he sido yo estoy en contra de la segunda vuelta sus efectos han sido perversos sus efectos no son lo que los que impulsaron la segunda vuelta dijeron cuando convencieron a la gente de reformar los sistemas y es verdad que hay un argumento a favor de la legitimidad es verdad que hay un argumento respecto a la incorporación de nuevos actores al sistema es verdad que hay una presunción de una cierta voluntad de los actores a tener alianzas programáticas pero todas estas intenciones hasta ahora al menos yo no encuentro una teoría de alcance medio que me permita sostener estas afirmaciones en el tiempo sino más bien resultados coyunturales es decir hay veces que se aumenta la probabilidad de que entren actores hay veces que se arman alianzas no sé si programáticas por lo menos en el caso ecuatoriano nunca fueron programáticas y aquí hay expertos y personas que viven en Perú pero si me permiten creo que en Perú tampoco y entonces con todo el respeto a los actores políticos peruanos que ahora mismo están en medio de una competencia entonces yo quisiera transmitirte mi preocupación respecto a la necesidad de poner más cuestionamiento en el paper respecto a estos efectos reduccionistas o a estos efectos beneficiosos respecto a la gobernabilidad democrática que la segunda vuelta supuestamente tendría hay una cosa que dijo Tomás que se la voy a robar lo voy a citar por supuesto pero se la voy a robar porque me pareció brillante dijo los políticos peruanos con reglas iguales hacen cosas distintas y yo diría los políticos ecuatorianos con reglas iguales hacen cosas distintas y yo diría los políticos salvadoreños con reglas iguales hacen cosas distintas creo Tomás que puedes patentar esta idea porque no es solo una cuestión peruana y esto los lleva a la segunda vuelta me parece que la segunda vuelta bueno me parece a partir de la investigación que se ha hecho y que Cintia apunta en esa línea debería ya claramente inocular a los que promueven reformas en este sentido bajo estos argumentos el de la legitimidad el de la construcción de alianzas programáticas el de la reducción del número de partidos y hay uno más que yo no he visto planteado pero que lo hemos demostrado empíricamente con la investigación del observatorio no reduce el nivel de competitividad es decir el nivel de competitividad varía hay casos donde en primera vuelta es muy bajo y hay casos donde en segunda vuelta es muy bajo y hay casos donde en primera vuelta es muy alto y en segunda vuelta es muy alto es decir no hay una correlación entre hay segunda vuelta y hay diferentes niveles de competitividad también hay un riesgo que tampoco lo vi en la discusión y me gustaría ponerlo y es el del gobierno dividido cuando los cargos a legislativo se eligen en la primera vuelta y el presidente o la presidenta se eligen en la segunda vuelta muy diferente al caso francés muy diferente al caso ecuatoriano en 1979 pero la gran mayoría de los países decidieron elegir legislativo en primera vuelta y al abrir la segunda vuelta presidente en la segunda o presidenta en la segunda con lo cual el riesgo gobierno dividido y el riesgo a alianzas coyunturales y no programáticas se incrementa sustantivamente y además copiamos más mal el sistema francés porque el sistema francés lo utiliza para todos los cargos y nosotros lo tomamos solo para el cargo ejecutivo entonces ahí genera una tensión en el sistema que no se reduce entonces en ese sentido yo quisiera pedirte no para hoy sino para tu paper que nos ayudaras a construir una teoría de alcance medio es decir encontrar las regularidades que inoculan las posibilidades de construcción democrática a partir de la segunda vuelta y respecto a la necesidad de de repensar y eso sí yo yo creo que sería sumamente interesante que le incorporaras en el paper como una serie de propuesta metodológica respecto a cuáles serían las dimensiones que uno debería considerar tú eso lo desagregas yo no lo encontré explícito en el texto cuáles son las dimensiones y los indicadores que uno debería retomar cuando evalúa la segunda vuelta y termino diciendo me encanta la parte Cintia yo ahí haría otro paper de cuáles son las recomendaciones para la construcción partidaria yo creo que la gran pregunta en Perú es cómo construir una democracia con partidos un guiño a nuestro amigo la democracia sin partidos no funciona no funciona también inoculemos a los amigos mexicanos no es democracia lo que pueda haber sin partidos políticos entonces sí es importante me parece Cintia que en algún momento pienses en la parte tuya del paper casi la última donde habla sobre las recomendaciones a la construcción partidaria retomar esa idea y pensar no solo los efectos de la segunda vuelta sino cuáles son diferentes propuestas teóricas que nos ayuden a fortalecer los sistemas de partidos en Perú por supuesto no les vendría mal y Cristian no me mates por el comentario y y en América Latina en general muchísimas gracias Cintia por esta oportunidad de pensar juntas ayúdanos a inocular a los que están tentados en proponer segundas vueltas en el resto de países de América Latina muchas gracias querida ahora es el turno de María María te escuchamos muchísimas gracias muchas gracias Cintia no tenía yo el gusto de conocerte había he leído cosas tuyas pero como bien dijo Camilo siempre es muy agradable cuando uno puede ver a alguien que ha leído Flavia me ha dejado prácticamente sin intervención porque además en alguna medida ella y yo lo hemos conversado mucho y compartimos la idea de que la segunda vuelta no ha venido a resolver los problemas que prometió resolver y ha generado muchas más problemas quiero hacer un poquito de más énfasis en justamente que el origen de la segunda vuelta maldecimos en América Latina que es una copia de de Francia pero en realidad es una copia bastante chimuela en primer lugar bueno todos sabemos que cuando viene la quinta república francesa el maquiavelismo total tanto de Dubergere como de Charles de Gaulle era generar un sistema que fuera estable ante cualquier posibilidad entonces en primer lugar fue un sistema inventores del semipresidencialismo donde vienen de un parlamentarismo y la figura del presidente viene a ser una 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 figura pues no nada más una figura viene a tomar un papel mucho más fuerte que el de primer ministro y en donde precisamente hay dos características del sistema electoral una de ellas es que todos los puestos se hacen por separado es decir el senado se elige en algún momento dado con periodos de nueve años y renueva de tres en tres la cámara de diputados era por cinco años creo que sigue siendo por cinco años y el presidente por siete años y ahora el presidente lo bajaron a cinco pero era por siete años de tal manera que no coincidieran y precisamente lo que dice Flavia es muy importante no sólo el presidente va a segunda vuelta sino todos los puestos de elección popular tanto las las alcaldías los los mayores como por supuesto también el propio congreso entonces hay una entrada más o menos grande para que quien quiera participe presente candidatos pero siempre hay pues como que la de mentiritas y la buena a la de mentiritas entran todos y a la segunda vuelta los que realmente tienen mayor representatividad y posibilidad de ganar porque ni siquiera en todos los puestos es solamente los dos primeros lugares entonces creo que eso en América Latina no lo hemos tomado en cuenta y ciertamente no estamos viendo los problemas que genera y el problema creo yo más grande en muchos países es que el presidente gobierna no solo sin su partido sino que a veces su partido puede tener 10% en la cámara es decir no es un problema como el de México en donde tienen tienen la segunda mayoría pero hombre tienen tienen prácticamente una tercera parte del congreso es que tenemos presidentes gobernando con el 10 y el 12% del congreso donde se convierte en imposible sacar un presupuesto y donde el presidencialismo por sí mismo a diferencia del parlamentarismo no exige alianzas de gobierno aquí hacemos coaliciones electorales que en el momento en el que llegan al gobierno o al congreso son papel mojado y creo que un dato al que hay que poner atención es a la cantidad de presidentes que llegan en una condición de debilidad por una segunda vuelta después digamos que llegan en condiciones de debilidad frente a su congreso y creo que hay que buscar el dato de cuántos de ellos no han podido acabar su periodo porque los congresos han encontrado la manera de sacarlos del poder y es muy grande el número de presidentes latinoamericanos sobre todo en los últimos 15 años que no están terminando su periodo electoral por una u otra causa y creo que sí tendríamos que meter ese elemento en el análisis me parece la verdad que el trabajo tiene muchos méritos es sumamente difícil comparar tantos datos agregados especialmente con algo que casi todos los que estamos escuchando ahora nos hemos dedicado en este observatorio la inestabilidad de las reglas electorales en América Latina es la constante de los últimos 40 años entonces si tú quieres hacer una gráfica de los últimos 40 años pues en todas va a haber excepción en una unos países no tenían segunda vuelta en otras ya la tuvieron en una no tenían un método de elegir es decir hemos hecho los países latinoamericanos con nuestras reformas electorales un objeto de estudio sumamente complicado para comparaciones de largo plazo y por eso creo que es especialmente valioso tu trabajo y tu preocupación por tratar de ver qué está pasando en América Latina en ese tiempo y claro referido de manera específica Perú muchísimas gracias gracias María bueno yo no quiero pensar en qué hubiera pasado si Flavia no se hubiera comido tu participación ahora tengo una milagros campos milagros te escuchamos gracias Guadalupe Cintia encantadísima de conocerte y escucharte he disfrutado mucho la lectura del paper y la exposición y mi reflexión iba en torno al tema de gobernabilidad democrática y en torno a dos temas que al leer el paper pensaba lo primero lo que significa la legitimidad prestada porque así es como se ha visto en el Perú al presidente que ganaba la elección en segunda vuelta y cuya legitimidad no era auténtica sino prestada eso fue uno de los argumentos que también se pensó cuando se planteó en la comisión de reforma política que el congreso se elija en la fecha de la segunda vuelta y con ello tratar de dar una mayoría más natural y menos prestada al presidente al momento de gobernar porque lo digo el punto concreto es que quien salga elegido el 6 de junio en el Perú pues va a gobernar en un congreso altamente fragmentado de 130 parlamentarios con 10 grupos parlamentarios donde la primera mayoría tiene el partido del señor Castillo con un 28% de escaños y si es Keiko 18% de escaños ¿no? pero además una mirada retrospectiva no sé se ver en ese siglo me refiero en el caso de Toledo para ir a la segunda vuelta logró armar una mayoría con el partido de Fernando Olivera que no fue programática sino más bien dándole una participación en el ejecutivo ¿no? en el caso de García pero también fue en débil quiero decir en el caso de García hizo un pacto con un sector de unidad nacional para empezar lo que significó la renuncia de parte de esos parlamentarios y un transfugismo de inicio digamos ¿no? en el caso de Humala ocurrió lo que Tomás señalaba ¿no? para ganar moderó su planteamiento su plataforma de propuestas lo que significó que casi al inicio buena parte de su grupo parlamentario que lo había acompañado con el plan original decida apartarse porque consideraba que se había corrido hacia el centro una propuesta que más bien era de izquierda en fin mi pregunta y reflexión en este entorno y de mayorías y de legitimidad prestada es en función de la gobernabilidad democrática y siguiendo un poco la propuesta del momento en el que se debe elegir al al Congreso si a la segunda vuelta habría que añadirle algún límite adicional ¿no? en términos de barrera para evitar una situación como esta gracias milagros ya para cerrar esta ronda de participaciones tenemos a Luciana que quería hacer un comentario Luciana a ti la voz bueno buenas tardes a todos y a todas me siento un poco una atrevida para hablar después de estas maestras y maestros muchísimas gracias Silvia por tu exposición y mi pregunta tiene que ver con una frase que me quedó marcada de leer tu paper que me gustaría ahora que tengo la posibilidad de hablar con vos que profundices en la página 10 cuando hablás sobre los impactos favorables de la segunda vuelta mencionás la clara ventaja del apoyo mayoritario al presidente o presidenta y decís que el apoyo de la mayoría significa por definición que era improbable que un presidente se alejara del centro del espectro ideológico y decís no obstante hay que hacer algunas advertencias centro no es sinónimo de bueno y un cambio ideológico puede ser problemático entonces si pudieras profundizar en esta idea de que centro no necesariamente bueno gracias gracias a ti Luciana y bueno sí que terminamos esta ronda de participaciones y no para nada saben que siempre sus intervenciones sus comentarios sus dudas siempre son bienvenidas a este espacio es precisamente para fomentar la discusión horizontal y cuando se puede cuando tenemos las autoras que leemos para discutir con ellas para ellos este espacio ahora sí Cintia la verdad es que te han llenado de comentarios preguntas tienes ahí una lista enorme de apuntes pero seguro podrás recuperar algunas de ellas que hayan despertado tu interés o que sean útiles para explicar el sentido de tu texto y pues para eso tienes el uso de la voz gracias Cintia bueno también muchas gracias muy interesantes las preguntas las recomendaciones las avisos para mirar unas cosas más entonces realmente agradezco a todos por los comentarios hay muchas cosas tan interesantes es difícil saber dónde dónde empezar exactamente tal vez un poquito este problema de gobernabilidad gobernabilidad democrática y es complejo es bien complejo es verdad que la el índice de presidentes con pocos asientos en el congreso es mayor con segunda vuelta no más partidos es una relación bastante bastante claro hasta qué punto este es problemático yo creo que varía mucho como dijo Flavia ok las reglas son distintas y las situaciones distintas y es difícil medir no ambos en 2016 y ahora en el Perú yo creo que la mayoría de los votantes yo incluyo a mí aunque no voto en el Perú pero que hubo miedo que que tendría mayoría que yo estoy contenta que Castillo no tiene mayoría no que si no está muy claro no se quiere esos balances también y entonces es es difícil y en países donde y este una de las preguntas y sugerencias comentarios finales en Perú donde los partidos son débiles que a veces no hay la oposición Toledo no tuvo mucha oposición García tampoco que los partidos estaban haciendo otros entonces hay situaciones tan distintas es realmente difícil medir también había preguntas muy interesantes sobre la comisión de Fernando Tuest las sugerencias para más reformas que fueron hechas y que mayormente fueron no fueron aprobados por los congresistas actuales estoy muy de acuerdo con la observación que en general no congresistas presidentes lleguen por reglas y quieren seguir con estas reglas también en Estados Unidos siempre decimos bueno los congresistas hemos llegado por este método no quieren este método porque así ganaron entonces hay este problema pero en general yo creo que la reforma de elegir el congreso separado como en un año distinto dos años distintos o elecciones a medio tiempo no es decir en el Perú a dos años y medio o algo por el estilo yo no entiendo muy bien cómo se piensa que este va a mejorar los partidos yo tengo mucho respeto Fernando es un amigo mío tengo mucho respeto por él pero no estoy 100% segura si este no simplemente es que en el Perú y este es un factor importante creo que es un país bastante la gente está crítica la gente en base es algo que tenemos que reconocer hay bastante crítica y entonces es difícil para que los poderes actuales tienen esta aprobación y rápido se cae en aprobación entonces el problema que si hay elecciones a mediano plazo hay elecciones separadas es aún más caótico tal vez y este problema de nuevo de gobernabilidad pero cómo balanceamos eso cómo hacemos ese esportivo tal vez en otro siglo tenemos ya en fin esas serían las cosas que podemos hacer para construir los esportivos y voy a tratar no había sugerencia de tratar más voy a tratar más de ver qué podría recomendar voy a leer de nuevo las recomendaciones de 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 Fernando creo que las sugerencias de María respecto de mirar más a Francia son importantes yo creo que va más allá tal vez de lo que van a hacer los países en América Latina excepto este de cambiar la fecha de la la acción del congreso no y no sé si uno de ustedes lo recuerden pero un gran amigo mío y también un académico fantástico también un congresista fue Henry Pease y fue de él que primero tuvo esa sugerencia hizo mucho énfasis en la importancia de tener la elección para el congreso por lo menos con la segunda vuelta o como en Francia después para pero como digo este también tiene si queremos que Castillo tiene más gente o no no es muy y Flavia conversando yo recuerdo me hizo mucho recordar el caso de Ecuador cuando yo estaba tratando de hacer evaluación de reducir la meta de 50% a 40% o 45% y la idea de reducir fue consolidar los partidos pero ya después de tener la vara ya surge Corea y el problema es distinto y entonces muy distinto muy distinto por el otro lado miedo de un presidente que hace concentración del poder y estamos pensando en reglas que van a ayudar en un momento cuando no hay partidos después Corea tiene mucho apoyo tiene bastante poder y la preocupación es distinta entonces como todos sabemos es difícil esta última pregunta sobre el centro exactamente no en contraste con legitimidad había ese estatus de la universidad de salamanca que fueron tan útiles como mencioné y yo creo que especialmente esta etapa de la guerra fría que podemos decir que creo que es claro que si un país se piensa que está o por definición está al centro de este espectro ideológico y si un candidato un presidente o un congresista están lejos de eso están no van a poder ser fuentes entre estado y sociedad lo que queremos pero el centro tal vez por ser el centro de los votantes tal vez no es lo que necesita el país en países como en América Latina donde hay mucha desigualdad donde elites han concentrado el poder por siglos tal vez se necesite más algo más radical a la izquierda no muchos podrían decir que los problemas de seguridad necesitamos otra cosa tal vez otra reforma funcione mejor cuando hay problemas de seguridad etc entonces el centro no necesariamente es lo que necesita este país para lograr lo que se necesita para que realmente haya prueba porque la razón en el Perú porque no hay legitimidad en ese sentido más amplio del sistema o aprobación de los partidos es porque ninguno está visto como haciendo las cosas buenas y una parte de eso creo es cultura es crítica pero otra parte es que se quiere más y se quiere más porque hay mucho por hacer y falta mucho entonces es realista y yo también quiero más y quiero un mejor Perú entonces bueno ya ahí termino por el momento muchas gracias muchas gracias cintia de verdad esperamos que estos comentarios estas participaciones sean insumos para seguir revisando y avanzando en esta elaboración de tu texto te deseamos toda la suerte del mundo para cuando ya lo vayas entregar y nada sin más quiero agradecerles a todos a todas ustedes por estar aquí también para quienes nos acompañan en desde la cuenta oficial de facebook desde desde el instituto no sé si pravia quieres decir algo si si me permites guada estamos todos muy emocionados con tu locución hemos hecho como una propuesta de que seas nuestra próxima locutora porque lo estás haciendo súper bien y nos encanta tu moderación así que millones de gracias guada por tu participación reiterar el agradecimiento a cintia por su participación hoy aquí por sumarse al observatorio recuerdo que todo esto empezó por un comentario en un laza en una reunión en una sesión que presentamos un paper con con mis colegas y también compañeros de aquí del observatorio Sebastián Garrido y Cristian Uribe y cintia dijo yo quiero estar en el observatorio y nosotros dijimos como que cintia quiere estar en el observatorio y para nosotros es un honor aprenderte leerte sentirte cerca así que cintia además era muy muy querida de mi maestro peruanólogo el profesor David Scott Palmer a quien recuerdo cada día y estar cerca de cintia y de mi gente de Perú siempre me hace sentir cerca de él así que muchísimas gracias querida cintia por sumarte a este esfuerzo colectivo que hacemos en mantener estos conocimientos de política comparada sobre América Latina e intentando generar sinergias entre personas que trabajan en diferentes disciplinas y también en diferentes academias y en ese sentido nos ayuda y contribuye a todas y todos a aprender mejor sobre lo que ocurre en nuestra región y muy emocionada también de que a partir de hoy pero espero que no sea la única vez nuestra queridísima colega Milagros Campos esté más cerca de nosotras y de nosotros ella está acompañando los trabajos del observatorio hace tiempo pero no nos habíamos dado cuenta de invitarla a participar más activamente en las reuniones mensuales que tenemos así que Mili siéntete siempre bienvenida en todo lo que hacemos esta es tu casa Milagros nos acompañó en el primer seminario internacional que hicimos de reformas en el 2018 y siempre es un placer también aprenderle y conocerles y si me permites Wada comentarles a todo el equipo del observatorio y también a quienes nos escuchan que con la doctora María Marván iniciamos este mes un ciclo de diálogos sobre democracia y elecciones en época de pandemia también es una actividad del observatorio y de la línea de investigación que todas tenemos en jurídicas y desde ahí estamos convocando de manera multidisciplinar a actores políticos académicos y académicas a gente de la sociedad civil autoridades electorales a discutir diferentes puntos que consideramos importantísimos en relación a las elecciones más que estamos en un año de maratón electoral y tuvimos una creo yo ahí María me dirá un excelente inicio con autoridades electorales de Perú de Honduras de El Salvador y de ¿me falta uno? Ecuador y de Ecuador y la próxima va a ser uno por mes los lunes a las 12 del mediodía y por supuesto extenderles la invitación para el próximo que ya tenemos organizado que el próximo será en mayo y el miércoles según nuestro coordinador del área con coordinador del área Uriel difundiremos la publicidad o sea ojalá que nos puedan acompañar también porque se arman interesantes debates entonces agradecerles a todas y todos por acompañarnos por hacer el esfuerzo de estar en este seminario que lo hacemos con tanto cariño y que nos parece importante esta cita mensual para discutir papers que nos fortalecen nuestros conocimientos a cada uno y nada más eso Guada muchas gracias gracias a ti Flavia y también por esta invitación que nos extiende María y tú y nada más recordar que ya la próxima es nuestra última sesión de este semestre ¿cierto? si no mal recuerdo es el lunes 7 de junio en la que tocará comentar el texto de Gerardo Sherly si no mal recuerdo con comentarios de Carlos Guardarrama y de Jimena León bueno sin más agradecemos a todos a todas por sus participaciones Cintia Tomás Camilo y a todos los que nos siguieron desde las cuentas oficiales del instituto y un agradecimiento de verdad a Axel Hernández por toda la enjundia que pone y todo el esfuerzo que hay detrás en los preparativos tanto de esta sesión como del envío recepción de documentos a discutir cada mes gracias muchísimas gracias y sin más nos despedimos hasta luego adiós gracias nos vemos que gusto adiós adiós